bueno continuamos queridos amigos acá pues ya que con la pesca estuvo algo mal la verdad vamos a asar unos pelotillos por ahí en las brasas ya están los primeros por ahí que está poniendo por ahí hemos visto una palazóncita de mango queremos ir a ver si logramos algunos yo guardé olvídalo este terreno si es plano bien plancito para una cancha ahí van los camellones pero baja ligero si no le gustó una cancha y la que nos pegamos a que había llevado en la playa y el memorial de pipi mucha suerte podemos tener si encontremos mangos si hombre de garrobo dorado bien cabal se ve todavía donde pasaba el arado si no aquí pasaba el arado ajá y un coco mire y fuera bueno hacer unos aniotes en un bracero así bajo un hoyo que se haga mire los caminitos que van ah camina que tierras más hermosas va y aquí en todas las fechas se dan las cosas es humedo el coco que nos caigan encima digo si pero enseña mejor las flores que están ahí si las que están ahí sin que nadie las siembra sin que nadie las cuide no dicen con egretos no coyote como pueden observar unas lindas flores así es que mostrándole aquí a los amigos lo bonito del campo se la tiró de la cabecilla si yo le enseñe para que este este naranja uribe para toronja no nuestro ronja las hojitas corta cinco hojitas pero dicen que tiene que quitarle la vena si no sé por qué porque la vena es la mala que tiene entonces se desvena y se pone se echa un poquito de agua en una taza de agua para los nervios dicen así dicen que es buenísimo para los nervios a la camisa pero que ya no hayamos nada ¿ya le vio alguno? vaya pues, ¿qué me va a contar los cinco segundos o? ni cinco segundos para aguantar en este tiene que ser uy, cinco segundos aquí está el ganado reposando un ratito después de comer pero ni flores le he visto yo y este palo es el que echa más rápido pero ¿sabes por qué no echa dos? porque este es el de mango de papaya si y este es rápido para echar pero ¿cómo que echar el ganado? ya ha tardado el tiempo ¿qué es el tiempo? el tiempo pero en algunos lugares ya hay va si vaya, aquí era la entrada miren si si hombre por aquí lo vamos a ir si ay vamos, dejemos a machuca ya jajaja no va a llegar que hay con tanto olor eso sí nada compas que lado si no ya los rodillos donde el ratito está por aquel lado y no haya odio bueno y esa y esa y esa ¿por qué le han puesto eso? no sé pregúntele es bien posadito para no no hay nada va no que raro no creo que no vayan a llegar ni uno pues créalo jajaja gran pila ah ahi esta pues aquí es bien pachita aquí es bien pachita sí es malo es increíble es increíble es increíble el arbol en este ¿ah? es increíble es increíble ¿ahí va algún? jaja, pues si por ahora esto es muy increíble, la gente me ha avisado mal jaja, ¿cuál es el tuyo? con uno, no, con uno comemos todo no quiero mas uno solo, miradame 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 miradame, 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 miradame miradame ya jaja, esto deje lo más no hay nada y los animales buscando agua si si ya le vuelo por allá no se ve nada no hay nada yo que creí que íbamos a dar un manguito todos los perones como son amargos nadie los quiere que lástima pero ya mi intención fue buena si ahí van ya y van a tomar agua hasta allá todos mire si ahí tienen es cierto yo creo que si no yo creo que ya tienen la hora que van a tomar agua quizás ahorita a las 12 si a tomar agua van ya miraron la hora ellos ya miraron la hora no es que cuando el sol está acabada en medio si ya son las 12 mauro mire que bonito si mira van arreados ya van para allá van trotando hasta machuca por allá por allá hay otros palos tenemos algo vamos a ver vamos por allá no iba el camino todo así es que continuamos más adelante amigos